Estamos en Buendía y vamos directamente en comunicación con nuestro compañero, jefe del área de policiales de la Gaceta, con Gustavo Rodríguez. Buendía, Gustavo. Buendía, Invalesio. Buendía, Gaby. ¿Cómo están? Bueno, bien a toda la audiencia. Nos va a contar sobre un hecho conmocionante que ha ocurrido en Barrio Sur. ¿Qué sucedió, Gustavo? Bueno, antes que nada, se debe explicar que es un hecho que habla muy mal de cómo está la situación en nuestra provincia, en lo que sucede a seguridad. Un hombre fue detenido ayer, ayer tarde, después de haber asesinado de un disparo en la cabeza a una mujer de 78 años y herido a un joven de 24. En un primer momento el hecho era muy confuso, se trataba de una persona que había llegado a un domicilio en la avenida Virgen de Oterán al 800 y que se produjo una discusión y realizó varios disparos, hiriendo mortalmente a una señora de apellido Gorriti en la cabeza y hiriendo a un joven de 24 años, de apellido romano, en la pantorrilla de una de sus piernas. Con el correo de los minutos se fueron conociendo detalles y se llegó a establecer que el atacante había sufrido un robo la noche anterior en su casa donde aparentemente funciona un negocio en el barrio exalopuerto. Este comerciante habría, durante varias horas, habría intentado averiguar quiénes habrían sido los autores de ese robo hasta que logró identificarlo. Y ayer a la tarde fue directamente a buscarlo en el domicilio de las personas a las que él acusaba. Se produjo una discusión, salió esta mujer a defender a sus nietos y esta persona le disparó. O sea, fue un caso de justicia por mano propia hasta acá, al parecer. Hasta aquí todo indica que es un caso de justicia por mano propia. Pero eso, si se le quiere dar de alguna manera una definición periodística, es un rótulo o una definición periodística, pero concretamente es un homicidio... Es un homicidio, sí, sí, por supuesto, por supuesto, claro. Es un homicidio que podría ser considerado agravado. Claro. Esta persona que cometió este ilícito no podrá esgrimir ante la justicia, o por lo menos hasta ahora no hay ningún indicio que pueda ser utilizado como atenuante ante este caso. Claro, no puede decir que fue en defensa propia porque él no fue en su domicilio, fue hasta otro lugar a buscar a las personas para atacarlas directamente. Y podría ser hasta que lo planificó al ataque, porque pasaron varias horas, averiguó quiénes eran las personas que lo atacó y fue a buscarlo directamente a cobrar esa venganza. Claro. Gustavo, sí. A ver, decénos. Sí, sí, sí. Hay dos datos. Hay un dato llamativo. A ver. Las personas, el herido y su hermano, cuyo nombre todavía no trascendió, tienen antecedentes por robo. Y la víctima, abuela de estos chicos, que tienen entre 24 y 20 años de edad, los habría denunciado también por robo. Ah, la propia abuela habría denunciado a sus propios nietos. Sí, por robo. Gustavo, de una u otra manera, esto muestra que sigue creciendo la violencia en nuestra provincia, ¿no? Lamentablemente. Sí, desgraciadamente sí. Bueno, hoy día en el diario nos reflejamos otra vista de lo que está sucediendo con el tema del robo de la violencia. Y bueno, y la situación se está tornando cada vez más preocupante, no solo por el nivel de violencia que se vive en la calle, sino que ya es hasta alarmante la cantidad de armas que hay en la calle. Y a cualquier persona, si está armada, circula armada, y podemos señalar otro caso de justiciero, por ejemplo, el de la señora esta que murió al recibir un balazo en la esquina, que estaba en su casa en la esquina de Bulnes y San Martín, que hubiera un automovilista, prestenció un arrebato, se bajó del auto y realizó dos disparos. Claro, claro. Y mira lo peligroso que es cuando suceden estas cosas, ¿no? Cuando esta mal llamada justicia por mano propia. Ahora, Gustavo, esto me imagino que tiene que ver con, uno no encuentra solución o respuesta de la justicia, de la policía, y busca la solución en uno mismo, ¿no? Exactamente, yo creo que... Lo cual está mal, ¿no? Por supuesto, está mal, no decimos que esté bien pagado con ningún punto de vista. Pero también tenemos que pensar, hacer todos, pensar y debatir qué nos está sucediendo. Yo recién estaba viendo en el programa, estaba viendo el programa y observaba la cantidad de efectivos policiales desplazados en el parque 9 de julio. ¿Para un festejo? Por los festejos del día de estudiante. Claro, claro. Un policía, cada policía que está ahí, está descuidando una cuadra de nuestra capital. Tal cual, tal cual, Gustavo. Sí, lo que pasa es que ha sucedido en años anteriores también que hubo incidentes y otras cuestiones. Claro, claro, pero está clarísimo lo que decís, Gustavo. Para algo que es festejar, tenés que sacar efectivos policiales y son, como vos decís, descuidando otra cuestión fundamental, ¿no? Muchas gracias. Eso es lo que tenemos que analizar con... Claro, porque un festejo necesita tanto cuidado a la policía. Exacto, y estás descuidando en otra zona. Ahora, si no lo hace al operativo... Claro, va a haber incidentes seguramente. Se produce un incidente y después zonas liberadas. Así es. Es muy complicado. Claro, es complejo, es complejo. Muchas gracias, Gustavo Rodríguez, por esta charla, ¿eh? Gracias, hasta luego.